Buenas, buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Y pues bueno, ¿qué les traigo? Les traigo Apertura de cristales de regalo, que me han estado regalando unos cuantos Muchas gracias a todos los que están aportando a esta buena causa Y pues por lo pronto llevamos 12 cristales, tanto de los que he reclamado por conseguir Los premios como los que me han regalado unos cuantos Me han regalado como 4 nada más Tampoco es que sean muchos Pero, pues vamos a ver que me dan chavos, vamos a ver que me dan Vamos a girar unos cuantos y cuando me queden 5, bueno cuando me queden 6 Los abrimos al putazo, porque también tenemos para abrir un cristal del Doom El que podía comprar con el mercado de ISO negro, vamos a ver si me lo dan Rey tuvo mucha suerte con unos cristales que abrió Le dieron su gema mística y pudo despertar a su Doctor Doom Uh, nice 2500 esquirlas de 6 Perfecto Ah bueno, le decía, le dieron gema del despertar en estos cristales a Rey Le dieron 2 de hecho Y una de esas le dieron una mística, entonces Pudo subir a su Doctor Doom a rango 5 y ya lo tiene prácticamente casi maxiado Le hicieron falta como 9, no, como 10 u 11 niveles creo A ver chavos, el segundo cristal, a ver que A ver si aparece el puto Kank o el puto Thanos Aunque en realidad yo quiero esquirlas de 6 Esquirlas de 6 estaría de puta madre Ay, esta cagada Ay, no pinta bien, no pinta bien, no pinta bien chavos Vamos con muy mala suerte hoy, eh Muy, muy mala suerte hoy Ah Por favor Algo bueno Aunque sea buen oro que me den O sea, lo mínimo creo que son 50 mil de oro, ¿no? 100 mil diría que es bueno Oh, 100 mil de oro es bueno, eh 100 mil de oro Ay, no mames Mil de 4 estrellas ¿Quién quiere esquirlas de 4 estrellas? Bueno, los que son más bajitos Pero ya, mi nivel está muy cabrón Ah, ni modo Bueno Nos quedan dos más aparte de este abrir Girándolos y Bueno, aunque en realidad es lo mismo, ¿no? Pero Para hacerlo un poco más largo, ¿no? A ver A ver si dan algo bueno, chavos Gema del despertar no estaría tan mal, eh No estaría nada mal A ver, ¿cuántos fragmentos? No mames Lo mínimo, eh Lo mínimo 4 mil 500 catalizadores de Fragmentos de catalizadores de 5 Qué asco Por ahí vi imágenes que dan hasta 10 mil de Esquirlas de 6, creo, eh O 15 mil, algo así Vamos a ver si tenemos esa suerte Otros mil 500 ahora No mames Bueno, el último Y abrimos al putazo los últimos 6 Y ahorita vamos a checar a ver qué tanto ya nos dieron con esos 6 Y vamos a ver, comparar con los otros 6 abriéndolos al putazo a ver cómo nos fue mejor A ver 50 mil de oro Supongo 10 niveles, ¿no? A ver 350 mil de oro Simón, 10 niveles Pues nada mal Me gustaron esas 2 mil 500 de esquirlas de 6 Al menos eso fue algo Ok Bueno, pues ya tenemos grabado más o menos qué obtuvimos Vamos a ver Ahí se viene el kank Nada Nos dieron 5 mil 5 mil esquirlas más, chavos Eso quiere decir que vamos a abrir otro cristal de 6 Nos dieron 400 mil de oro más Muy bien, nos fue mejor Excelente 6 mil esquirlas de 5 Y 6k de esos 10 niveles más de mutantes Nada mal Nada mal, ¿eh? Los últimos 6 cristales no estuvieron tan mal, chavos Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien Me gustó mucho las 7 mil 500 de esquirlas de 6 Eso estuvo chingón Bueno, vamos a pasar primero Primero por el Doctor Doom Vamos a ver si lo conseguimos Ok, vamos a comprar Ah, de verdad es que había cambiado el idioma Lo cambié Una disculpa, chavos Cambié el idioma inglés Porque estaba pasando un 6.2 y un 6.3 Y pues para mostrar unos videitos, ¿no? Aquí el cliente es gringo A ver Chavos Chavos, vamos a aplicar la que ustedes dijeron Son 3 veces y a la cuarta Al putazo Tres Cuatro Al putazo ¿Vieron? No es cuestión No es cuestión De... Ah La táctica La... La táctica infalible Y que no sé qué Nah, eso es pura... Pura suerte, chavos No crean en eso Vean, nada más me dieron una puta Fénix O sea Para prestigio no me va a servir de mucho Prefiero al Doom Pues sí Ni modo Esperemos ahora Nos den algo bueno En este cristal de 6 Estaría de puta madre Un... Uno nuevo Obviamente O Duplicar A mi Corbus Estaría chingón duplicar al Corbus Imagínense Imagínense que me lo dieran de nuevo Ahí va, chavos Vamos a aplicar la... Nah A la chingada Que sea lo que Dios quiera Ahí va Vamos a ver si aparece Corbus por acá Ese podría ser mi primer rango 3, eh Si lo duplico Aún sin duplicar igual Tal vez No lo veo Oh, creo que lo vi por ahí Vamos a ver Lo voy a parar Lo paré Y me dieron... ¡Nada! Nada mal Ya lo tenía pues Pero pues ya lo dupliqué No está mal, eh No está mal Hubiese preferido otro obviamente Pero... Pues bueno Vamos a tomar su respectiva captura Porque no estuvo No estuvo nada mal, chavos, eh No estuvo para nada mal Y pues sí, amigos Eh... Pues... Eso es todo por el video de estos cristales Yo creo que me fue muy bien, la verdad Vean este Darkhawk O sea, aquí que... No tiene mucho duplique igual al Sentinela, eh Qué bonitos se ven Qué bonitos se ven duplicados Ya estoy empezando a duplicar a mis luchadores Y bueno, amigos Eh... Pues... Espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse si no se han suscrito Y activar la campanita Para que YouTube les avise Cada que yo suba video Y... Nos vemos en el siguiente video, amigos Bye Bye